Hola a todos, soy Frutilla Y verán este video hasta el final Verán este video hasta el final Que bueno sería tener un superpoder para convencer a la gente de que haga lo que uno quiere Comprenme chocolates Pero como todavía no tenemos esos poderes mutantes Tenemos que conformarnos con las aburridas técnicas mortales Pero no se preocupen, porque son muy efectivas Recientes estudios realizados en la Universidad de la Sarasca Han demostrado que estos son los métodos que utilizábamos desde que viéramos primates ¿Alguna vez se preguntaron cómo hace la gente que siempre consigue lo que quiere? Bueno, yo sí, y afortunadamente, debe el misterio He aquí el manual práctico para convencer a la gente Contaminación visual ¿Qué significa todo esto? ¿Que quiere un álbum, da? Hacerles creer que fue idea suya ¡Mamá! ¿Qué, hija? ¿Recuerdas que prometiste que me llevarías al cine hoy? ¿En serio? No lo recuerdo Sí, lo prometiste ayer en la noche Ah, bueno, entonces iremos al cine Recurrir a la culpa Si no me dejas ir a esta fiesta Me volveré una niña traumada y caer en las drogas ¿Quieres cargar con eso en tu conciencia? Convencer a alguien influyente Hola, abuelo Soy yo, tu nieta preferida ¿Podrías convencer a mamá de que me desquire a la fiesta de hoy a la noche? Ay, mi chiquita, claro que sí Tu madre es una latosa Sacar buenas calificaciones No te llamarías saca buenas calificaciones Sacar malas calificaciones Mamá, me saqué por la literatura Estás castigado Olvidar el asunto de las calificaciones Mucho mejor así Hacer que te deban favores Uy, todavía no es el trabajo de historia para mañana ¿Yo podría hacerlo por ti? ¡Qué bien! ¿Y tú podrías dejar de hablar con Juanita? ¡Qué mal! ¿Quieres ese trabajo o no? Chantajearlos con información valiosa Juanita, dame dinero para comprar un helado ¿Qué pensaba donárselo a los niños pobres? ¡Préstame o toda la escuela sabrá que besas tu póster de Miley Cyrus! ¡Eres mala! ¡Gracias! ¡Fingir tu muerte! Estoy muy enferma Y voy a morir pronto Me haría muy feliz que me dieras tu chocolate Está bien, toma ¡Gracias! ¡Ey! ¿Qué malditos podemos ser para conseguir cosas? ¡Qué horror! Compartan este video si quieren que este burrito siga con vida Pobre burrito Te quiero burrito, te quiero, te quiero, te quiero Si ustedes son como yo, de los que no sabemos convencer a nadie Denle me gusta al video Y si son de los que sí saben convencer Déjenos su técnica preferida en los comentarios Si quieren ver más videos rutilantes Pueden suscribirse Y también pueden seguirme en mis redes sociales En Facebook Twitter E Instagram Síganme en mis redes sociales Bye ¡Gracias!